si desarrollas una aplicación java o mejor aún ya la tienes desarrollada completamente pero lastimosamente su apariencia no te gusta entonces en este vídeo te enseño cómo aplicar un look and feel como los que te estoy mostrando en pantalla de ejemplo y déjame decirte que estos no son los únicos así que si te interesa quédate a ver este vídeo para comenzar déjame decirte que los look and feel son clases java que determinan la apariencia de nuestra aplicación y cómo los componentes se van a presentar en pantalla ya sean los botones los radio button los text area los combo box los campos de texto las pestañas todo completamente y las aplicaciones java por defecto utilizan el look and feel llamado nimbus que es este que están viendo entonces veamos cómo cambiar el look and feel de esta aplicación y bien ya estamos en netbeams veamos la estructura de nuestro proyecto el proyecto se llama look and feel tiene un paquete que se llama vista y dentro de este paquete hay un j frame que se llama apariencia y el diseño de este j frame es este vamos a ejecutar el proyecto y vemos que es el mismo que les mostré al inicio del vídeo ahora nos vamos a source y vemos que en el método constructor he agregado esta línea set location relative to y entre paréntesis null esto lo que hace es que al ejecutar nuestra aplicación el j frame salga en el centro de la pantalla y también agrega esta línea system.exit y entre paréntesis cero para cerrar la aplicación esta línea la puse en el evento acción performance del botón 5 que es este que está aquí y para crear ese evento sólo se le da doble clic a este botón y ahora para cambiar el look and feel de nuestra aplicación nos vamos a ir al método main y antes de que nuestro j frame se haga visible vamos a escribir uy manager punto set look and feel y entre paréntesis vamos a escribir new hacemos control más espacio y vemos que java nos sugiere varios look and feel entre ellos está meta look and feel moti look and feel y el que java utiliza por defecto que es nimbus yo voy a seleccionar este que se llama meta look and feel escribimos los paréntesis para hacer el llamado al constructor de esa clase y como ahora tenemos un error hacemos alt enter y seleccionamos la primera opción que dice su wrong statement with try catch para encerrar esto en un bloque de try catch ahora ejecutamos el proyecto y vemos que la apariencia de nuestra aplicación ya cambió pero ninguno de los look and feel que nos sugiere java son los que les mostré al inicio del vídeo para eso tenemos que descargar una librería que se llama j tattoo entonces nos vamos a ir a google y vamos a escribir j tattoo hacemos enter y seleccionamos la primera opción leamos un poco que es j tattoo j tattoo consta de varias aplicaciones diferentes de look and feel para swing todos ellos permiten a los desarrolladores mejorar su aplicación con una excelente interfaz de usuario entonces vamos a descargar la biblioteca nos vamos al apartado de descargas y aquí vamos a descargar el archivo punto har que pesa aproximadamente 1.3 megabyte una vez descargado este archivo vamos a ir al explorador de archivos vamos a ir a descargas y vamos a copiar el archivo punto har luego buscamos la carpeta de nuestro proyecto y en la raíz de nuestro proyecto vamos a crear una nueva carpeta a ésta le llamo librerías y aquí vamos a pegar el archivo punto har ahora en netbeams hacemos clic derecho en bibliotecas agregar archivo har o carpeta y vamos a buscar la carpeta librerías que acabamos de crear este es el nombre del proyecto y dentro del proyecto está la carpeta librerías seleccionamos la librería j tattoo y la abrimos ahora ya tenemos agregada la librería j tattoo y como nosotros ya teníamos agregado este bloque de código lo único que tenemos que hacer es cambiar el nombre del look and feel entonces seleccionamos este lo borramos hacemos control espacio y vemos que ahora tenemos más look and feel que podemos seleccionar como sabemos los que pertenecen a la biblioteca j tattoo son los que entre paréntesis dicen com punto j tattoo punto plat la última palabra representa el nombre de este look and feel vamos a seleccionar este que se llama aluminio ejecutamos el proyecto y como ven la apariencia de nuestra aplicación cambió nuevamente no sé si en el vídeo se alcanza a ver pero tanto el j frame como los paneles tienen un fondo como de un aluminio raspado horizontalmente los botones tienen esquinas redondeadas y al poner el mouse sobre algunos componentes cambian a un color verde con un tono suave a mí me gusta mucho este look and feel ahora vamos a salir y vamos a probar otro entonces en el método main borramos este nombre hacemos control más espacio y vamos a seleccionar este look and feel que se llama bernstein ejecutamos el proyecto y vemos que con este look and feel la mayoría de componentes tiene un color amarillo además los botones no tienen esquinas redondeadas y la aplicación parece que tiene un borde que no la rodea por completo también el j frame y los paneles tienen un fondo como de nubes yo ya he visto aplicaciones que utilizan este look and feel y la verdad se miran bien aunque yo no soy muy amante del color amarillo entonces vamos a probar otro look and feel vamos a borrar este nombre hacemos control más espacio y voy a seleccionar este look and feel que se llama hi-fi ejecutamos la aplicación y vemos que la aplicación nuevamente cambió mucho con este look and feel todo tiene un color oscuro las pestañas el fondo del j frame el fondo de los paneles los botones y también los botones no tienen esquinas redondeadas estoy seguro que este look and feel les va a gustar mucho a las personas que les gustan las aplicaciones con temas oscuros entonces ahora ya saben cómo cambiarle la apariencia a sus aplicaciones j tatu tiene más look and feel así que les dejo el link de la página en la descripción y los invito a descargar la librería para que puedan probar cada uno de los look and feel y si les gustó este vídeo por favor regalenme un like y suscríbanse al canal porque seguiré subiendo más vídeos de programación y